La vida y el triste final de María Rojo. María de Lourdes Rojo y Chaustegui nació el 15 de agosto de 1943 en la capital de México. Es una actriz reconocida por su labor en el teatro, la televisión y el cine y que ha desarrollado una carrera política como miembro del Partido de la Revolución Democrática. Fue senadora del año 2006 al año 2012. María Rojo. Era hija de Roberto Rojo, un ingeniero agrónomo, y de Agueda y Chaustegui, una maestra de escuela. Tuvo una infancia complicada. Era muy nerviosa y sufría de dislexia y falta de atención, lo que le trajo muchos problemas que afectaron a su personalidad y la convirtieron en una niña un poco insegura. Todo el mundo pensaba que era un poco tonta. Se inició en el mundo artístico a los ocho años en Telesistema Mexicano, en el programa Teatro Fantástico, con Enrique Alonso Cachirulo. Luego de actuar en obras teatrales como La mala semilla de Maxwell Anderson de 1955 y Examen de Muertos, de Miguel Barbacho Ponce, del mismo año. Comenzó su carrera cinematográfica a los 13 años con la película Besos Prohibidos, de 1956. En el año 1962, trabajó en la telenovela El Profesor Valdés, dirigida por Julio Bracho, al lado de Francisco Jambrina y Enrique Elizalde. Después, realizó estudios de arte dramático en la Universidad Veracruzana, en la que permaneció entre 1964 y 1966. A finales de la década de los 60, interpretó pequeños personajes en telenovelas y en el cine. Y su incursión en el teatro la inició en los años 70, con Los Recuerdos del Porvenir, de Arturo Ripstein, del año 1968, Los Cachorros, de Jorge Fons, de 1971, y El Castillo de la Pureza, también de Ripstein, del año 1972. Su consolidación artística la logró con la película El Apando, realizada en 1975 por el director Felipe Calzals, en la que interpretó a la Meche, papel por el que fue nominada a Mejor Actriz. En 1976, también participó en el film Las Poquianchis, una producción de Víctor Moya, y una vez más, trabajó bajo la dirección de Felipe Calzals. En esta, compartió créditos con actores como La actriz recibió buenas críticas por su papel en clásicos como Rojo Amanecer, del director Jorge Fons, del año 1989. Un largometraje que cuenta el suceso estudiantil de Tatalolco, ocurrido el 2 de octubre del año 1968, en la Plaza de las Tres Culturas. Ha sido diputada federal plurinominal a la 27 legislatura, cargo en el cual promovió diferentes leyes en favor del cine mexicano. También fue diputada local por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el periodo 2003 a 2006. Desde 2006, es senadora de la República, y presidenta de la Comisión de Cultura del Senado. Fue jefa delegacional en Coyoacán, entre los años 2000 y 2003. María Rojo, batalla para encontrar un empleo. Me da una depresión tan absoluta que digo, híjole, ya es tiempo de que yo me vaya, comentó. Aunque su trayectoria acumula más de 50 años, en los escenarios teatrales, cinematográficos y televisivos, y se le considera una de las mejores actrices en México, María Rojo, reveló que le está siendo bastante difícil hallar un empleo. ¿Quién sabe? Yo no sé qué pasa. ¿Quién me echó la sal? ¿O quién me hizo algún tipo de magia? Pero bueno, creo que eso pasará. Está lleno el medio del espectáculo, casi siempre de colombianas, comentó. Reveló que incluso actrices extranjeras le han dicho, sé que eres re buena actriz, y que tienes 700 premios, pero pues realmente yo vengo de tal país. Entonces, me da una depresión tan absoluta que digo, híjole, ya es tiempo de que yo me vaya. Después de que estoy trabajando desde los 6 años, es algo bien difícil para mí. Respecto a las bioseries, María Rojo opinó que se han hecho hasta de más, y en honor a quienes carecen de una trayectoria trascendental. Se han hecho biografías de gente que... ¿de cómo por qué? Creo que las biografías son de quienes nos han dejado mucho, y no sucede en todos los casos. También informó que espera los estrenos de 3 películas que ya filmó, entre ellas, La boda de Valentina, en la que interpretó el personaje de la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo. Es una comedia de Omar Chaparro y Marimar Vega. Me tocó casi hacerlo sola. Estuve dentro de la cárcel. Me divertí mucho, la verdad. Me puse la cara así y todo. La actriz ha sido diputada y senadora de México. Sin embargo, descartó que regresar a la actividad política. Si tengo que ayudar a quien me dé la gana, por supuesto que sí. Pero regresar no creo. Ya hice, ya ayudé al cine, ayudé al teatro, hice que la cultura estuviera a nivel constitucional. Ya estuve mucho tiempo, subrayó. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de María Rojo. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!